La Comisión Económica para América Latina y el Caribe La Comisión Económica para América Latina y el Caribe La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Para que podamos ir al corazón del problema Primero que nada, el crecimiento de estos países no es suficiente Pero sobre todo la desigualdad Imagínense ustedes que el 10% de mayores ingresos gana casi 70 veces más Que el de menores ingresos 70 veces por caridad Segundo, hay un alto crecimiento demográfico Las ciudades están creciendo muy dinámicamente Y las zonas rurales muy rezagadas En tiempo récord Se elaboró este documento con la participación de los cuatro países Desde la transición El señor presidente de la República nos indicó Que esta es una gran prioridad para él Y para la política exterior de México Que debemos ser corresponsables Comprometernos Con Honduras, El Salvador y Guatemala Apoyarlos, respaldarlos Y tomar su causa La causa de su desarrollo De su bienestar Como causa propia de México El plan de desarrollo integral Estará direccionado en cuatro ejes de trabajo Desarrollo económico, bienestar social Sostenibilidad ambiental Y gestión integral del ciclo migratorio El plan de desarrollo integral Estará también direccionado en estos cuatro ejes Y estará direccionado también En la preocupación que tienen las autoridades Por la situación económica De las personas que cohabitan En la región del Triángulo Norte Centroamericano Fronterizo con México Y las autoridades de la ciudad de Tucson En Arizona Comparten la preocupación De la patrulla fronteriza estadounidense Sobre el gran número de inmigrantes Que están llegando a la frontera sur Y como la agencia local y estadal Están haciendo lo posible Según ellos para asistir a las familias Benjamín Pérez Ramírez Quien llegó con su hijo Al refugio de paso de la ciudad de Tucson Dejó en San Marcos, Guatemala A su esposa y dos hijos más pequeños A pesar de ingresar a Estados Unidos Como indocumentado Asegura tener claro su objetivo Ganar algo Hacer una casita Y estar en mi país No he venido para quedarme O no vengo con propósitos De que me quiero quedar aquí O pedir asilo de quedar aquí De todas formas Como explicó a la voz de América Este inmigrante indocumentado Es consciente de sus limitaciones Lo que la ley me dice Por cuánto tiempo puedo estar aquí Porque no me puedo autonombrar Para decir Pues quiero tantos años Creo que no Lo que la ley decide Solo en los últimos tres meses Según las cifras oficiales De la patrulla fronteriza Se han registrado 258 mil 691 detenciones De inmigrantes indocumentados Entre los puertos de entrada En la frontera sur La cifra es significativamente alta Y revela el incremento Del fenómeno Cuando se compara Con respecto a la registrada En todo el 2018 Que asciende a 396 mil 579 personas Parece que esto no tiene fin Que esto va a seguir Mientras las leyes no cambien Mientras la situación siga como siga La voz se ha estado pasando De que si usted llega con un niño Que lo van a dejar entrar Entonces Es mucha gente Está engañada De esa manera En medio de esta crisis humanitaria Como lo ha descrito La patrulla fronteriza De los Estados Unidos La ciudad de Tucson Empezó a trabajar Directamente Con organizaciones Que ayudan A los migrantes Que salen de detención Habilitando este espacio Localizado en un centro Recreacional Que sigue abierto Mientras ellos Se albergan Por algunos días Y reciben asistencia Para poder llegar A su destino final Tuvimos que responder a eso Porque si no vemos Cómo ayudar a esta gente Y sacarlos de esa situación Rápidamente Proporcionar algún tipo De refugio Vamos a terminar Con una situación De seguridad pública Realmente grave Y en la cual Estará involucrada La policía Y el personal De bomberos Quienes tendrán que abordar Los problemas De esta gente Y que también Podrían representar Una carga grave En nuestro sistema De salud pública Explicó Andy Esquire Pocero de la alcaldía De Tucson Al alertar Que no se ven Soluciones En el corto plazo Ante el reto Que enfrentan Las autoridades locales No es algo Que la ciudad Esté preparada Para manejar A perpetuidad Y no parece Que el problema Vaya a desaparecer pronto Realidad Que inmigrantes Como Benjamín Reconocen Al referirse A las políticas Migratorias De los Estados Unidos Bajo la administración Trump Donald Trump No quería Que entrara A los inmigrantes Pero al contrario Es en cuanto Ya entró más Y entonces Pues Dios tendrá Un propósito Por qué está pasando Esto Dios sabrá Por qué está pasando Todo esto Por ahora Concluyen las autoridades No existen Respuestas certeras Sobre el hallazgo De una solución A la crisis Celia Mendoza Voz de América Tucson, Arizona Bueno y por cierto En los últimos tres años Estados Unidos Se ha invertido Más de dos mil Millones de dólares En Centroamérica Sin embargo Miles de personas Continúan viajando Hacia el norte En busca de oportunidades ¿Qué está ocurriendo En la región Y por qué Estados Unidos Debe permanecer Comprometido? Vamos a verlo El problema El problema se está presentando En la puerta De nuestra casa Así describió El senador republicano John Corning La crisis humanitaria Y de migrantes Que llegan a la frontera Sur de Estados Unidos Creo que debemos Considerar los factores De empuje Que está sucediendo En Centroamérica Y que deberíamos Estar trabajando juntos Cosas como La prosperidad económica Y el desafío De seguridad Pero también Tenemos que mirar En este país Los factores que atraen A las personas Hacia Estados Unidos En los últimos meses Más de 200 mil personas Provenientes de Honduras Y Guatemala Han llegado A la frontera sur De Estados Unidos La mayoría Busca trabajo Y educación El presidente Donald Trump Ha advertido Que si esto continúa Suspenderá El envío De fondos De la región Sin embargo Legisladores Y expertos Señalan que Estados Unidos Necesita permanecer Comprometido Con la región Ya que su estabilidad Es un garante Para la seguridad Nacional del país La inversión Estadounidense En los países Del Triángulo Norte No es una calle De una sola vía Por un dólar Que invierte Estados Unidos Siete dólares Son comprometidos Por parte De los países Del Triángulo Norte Sin embargo La falta de oportunidades La crisis política Y social En algunos de estos países Ha causado Que más personas Vengan rumbo A Estados Unidos El legislador Demócrata Tom Carper Quien anunció Que presentará Un proyecto De ley bipartidista En el Congreso Resaltó la importancia De que los líderes De los países Del Triángulo Norte Se comprometan El proyecto De ley Establece Nuestras expectativas Las cosas Con las que ellos Han estado De acuerdo Durante meses Y deben cumplirlas Para que podamos Continuar brindando El mismo nivel De apoyo A través de la Alianza Para la prosperidad Esto es lo que Esperamos que hagan Y si es así Estaremos allí Para ayudarles Claudia Omaña Araujo Vicepresidenta De FUSADES Señala Por otra parte Que Estados Unidos Debe invertir En el capital humano Y tecnológico De la región Centroamérica Tiene un gran bono Poblacional De personas Muy jóvenes Personas que están Interconectadas A través de las Tecnologías Cristina Queicedo Smith Voz de América Washington Bueno y en Tegucigalpa Honduras Los maestros Protagonizaron Una nueva jornada De protestas Contra las amenazas Del gobierno De Juan Orlando Hernández Y en defensa De la educación Pública Compañeros Puno arriba Y no unirnos A tendrías Compañeros El Magisterio Unido El Magisterio Unido Y el Magisterio Consciente Tienen miedo Puno arriba Tienen miedo Están cansados Entonces Adelante Adelante La lucha es constante Muy fuerte El Magisterio Buenas Marito ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Ahora Nuestras lutas Han sido organizadas Compañeros Continuos Los vamos a organizar Tres filas Bueno y en Panamá Autoridades Policiales Se comisaron Unos mil Quinientos Diecisiete Paquetes De droga Procedentes De Cuba Esto lo informó El Ministerio De Seguridad Del país Canalero La droga Fue encontrada En un contenedor Que arribó Al puerto De Cristóbal En la provincia De Colón Proveniente De la jurisdicción Portuaria De Cuba Con destino Final A Estambul Turquía Tras el operativo Llevado a cabo Por el Servicio Nacional Aeronaval De Panamá De Panamá El cargamento 12.853 Paquetes De sustancias Ilícitas Amigos Vamos a escuchar con estos detalles. Ya volvemos.